Ok, vamos a aprender uno de los rasgueos de la mano derecha más conocidos. Se llama el rasgueo down, down, up, up, down, up. Y usted va a decir, ¿y eso qué significa? Bien, una vez que ya tenemos a Jerónimo en nuestro ukulele, les voy a mostrar este rasgueo de la mano derecha que se utiliza en una infinidad de canciones. Es uno de los rasgueos más conocidos. Te saca de cualquier apuro. En muchas ocasiones, cuando no sabes qué rasgueo usar, usas el down, down, up, up, down, up. ¿Qué significa? Down en inglés significa abajo. Down significa abajo. Up significa arriba. Up significa arriba. Down abajo. Y up arriba. ¿Ok? Entonces, por eso se conoce como el rasgueo de down, down, up, up, down, up. Down, down, up, up, down, up. Down, down, up, up, down, up. Y se conoce así, con ese ritmo, porque es el ritmo que se le da. Down, down, up, up, down, up. Down, down, up, up, down, up. ¿Ok? Ahora, lo que quiero que veas es, a la hora de aprender cualquier rasgueo con la mano derecha, ¿Ok? Esto es algo que a mí me sirvió mucho. Siempre yo trataba de sacar un rasgueo poniendo un acorde primero. Entonces, empezaba poniendo acorde. Entonces, entre que tenía que concentrarme con la mano derecha, de cómo hacerlo. Y luego que igual el sonido no sonaba bien, por el acorde que usaba o porque el sonido me estaba distrayendo, al final me perdía. Entonces, te voy a enseñar cómo hacer de tus cuerdas que estén en mudadas. O sea, que no... A ver. Si tú pones tu mano simplemente apoyando, no apretando, sino simplemente apoyando en el cuello del ukulele, ¿Ok? Las cuerdas están en mudadas. ¿Te das cuenta? Lo único que estoy haciendo es simplemente dejando que mi mano esté descansando. Cuando yo tengo las cuerdas en mudadas, ¿Ok? Ahora me puedo concentrar en el ritmo de la mano derecha. Vamos a ver. Down, down, up. Up, down, up. Ok. Entonces es down, hacia abajo. Te vuelto otra vez hacia abajo. Usa el dedo índice. Simplemente el dedo índice, sin ponerlo duro, simplemente blando, como si fuera de goma. Down, down, up. O sea, down, down, up. Solo hace eso. Down, down, up. Estás haciendo los primeros tres. Abajo, abajo, arriba. Down, down, up. Down, down, up. Y el ritmo es down, down, up, up, down, up. Entonces es down, down, up. Down, down, up. Up, down, up. Este es el ritmo que con las cuerdas en mudadas tiene que salir. Down, down, up. Up, down, up. Down, down, up. Up, down, up. Ok. Up, up, down, up. Down, down, up. Up, up, down, up. Down, down, up. Up, up, down, up. Down, down, up. y cuanto más lo practiques más rápido sale ok este por ejemplo este rasgueo es el rasgueo que se utiliza en una de las canciones más famosas de ukulele que es aunque no conozcan la letra seguro que muchos de ustedes la han escuchado entonces voy a usar el entienda que no va a poder hacerlo tan rápido de la noche a la mañana por eso puede estar sin hacer ruido simplemente así y puede estar practicando mientras está haciendo otras cosas ok ahora somewhere over the rainbow una de las canciones más famosas de ukulele es exactamente este rasgueo que usan por lo general ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anyway, esa es la canción, Somewhere Over the Rainbow, ¿ok? Pero hay un montón de canciones que... Ahora, usando los acordes, los tres grupos de tres que ya conocemos, lo que quiero que hagas es, primero, practica enmudecido. Y luego, usando los acordes que ya conoces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un montón de canciones con este rasgueo. Lo bueno de este rasgueo es que, como ya tiene elementos de para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, te estás saltando unos cuantos pasos. O sea, este es más difícil que... Que simplemente para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para abajo, ¿ok? Entonces, cuando dominas este, resulta que los tres rasgueos más simples, que es para arriba, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba, ¿ok? Ya los controlas, porque has aprendido este, ¿ok? Este rasgueo es un multirrecurso, así que te animo a que lo aprendas.